El próximo 24 de noviembre se realizará la carrera Faldas Cerro Paraguas, una competencia que sufrió algunas variantes pero que se convierte en un reto muy interesante para los atletas. Ya estamos a un mes y un restito de lo que es la carrera Faldas Cerro Paraguas, porque eso se le cambió, ya no va a ser Cerro Paraguas sino Faldas Cerro Paraguas, todavía luego le cambiamos ahí. Estamos ya en las fases finales de lo que es la organización en sí, todos los detalles y cosas. Nos faltan detallitos pocos, como en toda actividad, pero ya estamos muy avanzados en lo que es la organización. Para este 2024 la competencia cumple 18 años y la organización adelantó detalles sobre el recorrido que espera a más de 150 participantes. Tenemos una variante, va a ser 18 kilómetros, va a bajar 5 de lo anterior, pero mejoramos unas rutas, unas rutas que vienen incluidas una catarata muy linda que ya se subió en redes sociales. El recorrido va a ser un 70% de montaña. Bueno, y las perspectivas de los corredores es muy variado, porque al corredor le gusta mucho esa carrera. Hemos llegado casi a los 200 en pasadas. Yo pienso que en esta estamos esperando unos 150 en adelante. Los recursos recaudados se invierten en la comunidad de Buenavista. Todos los recursos que se haga para esta carrera va a ser, bueno, parte es que nosotros tenemos un salón comunal que es de toda la comunidad. Le pertenece a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia lo que hace es dejar que la comunidad la utilice. Entonces muchos recursos van para ahí y también para arreglos de lo que son salones comunales de la misma asociación de desarrollo. La carrera Faldas-Cerro Paraguas 2024 sale a las 7.30 de la mañana desde la Iglesia Católica de Buenavista.